Todos los años se perforan más de 300 nuevos pozos no convencionales en vaca muerta. En un pozo típico, un equipo de perforación desciende más de 2.500 metros y luego navega en forma horizontal la formación por otros más de 3.000 metros. Para desarrollar un reservorio no convencional, se utiliza un proceso de estimulación hidráulica que se empaqueta con arenas. Este proceso se replica en etapas más de 30 veces a lo largo del recorrido horizontal en la formación antes de iniciar la producción. Para aislar cada etapa y presurizar el sistema, las empresas utilizan tapones, los cuales se introducen con herramientas especiales que los posicionan y expanden. Una vez concluidas todas las etapas, se eliminan los tapones mediante el uso de un coil tubing, dando inicio a la producción del pozo. Esta operación derrotado de tapones puede llevar hasta una semana de trabajo, resultando muy costosa por el tiempo de uso del coil tubing y el elevado precio de los tapones. En vaca muerta, la industria ha comenzado a probar la tecnología de tapones disolubles, pero los productos disponibles en el mercado no han logrado cumplir con las exigentes condiciones operativas. Con una mirada innovadora y en la búsqueda de soluciones tecnológicas de alto impacto, en ITEC desarrollamos tapones compuestos de aleaciones y elastómeros especiales, capaces de soportar las condiciones operativas de estimulación hidráulica y disolverse con el inicio de la producción. Además de contar con excelentes condiciones de disolubilidad, los tapones ITEC incorporan en su cuerpo la bola que actúa como sello, reduciendo los tiempos de posicionamiento en el pozo. También son capaces de desplazarse por casings deformados y vienen con dos tasas de disolución que le permiten adaptarse mejor a las condiciones operativas de las primeras y últimas etapas. La tecnología de tapones ITEC es capaz de reducir el costo de desarrollo de los pozos no convencionales de vaca muerta en más de 180.000 dólares, mejorando así la competitividad de la industria. Tapones disolubles ITEC Tapones disolubles ITEC